Espérate, a ver que se saca el celular Ay, va a venir Uhhh, espérate ¡Ay! ¡Joder puta! ¿Dónde estás? Oye, estaba al lado tuyo ¿Te fuiste? ¿Dónde estás aquí? Sí, estaba por donde empecé a esperar Ahí está No estaba yo No, espera Me encontré la otra A ver, no sé si es que No sé si que haces tú ¡Hola! ¿Qué es eso? Vamos para allá ¡Ay! ¡En serio! ¡Lo siento! Es que ha aparecido súper rápido Sal, sal, sal Va a venir para acá Clarín ¡Jajaja! Ahí pasa, ahí pasa ¡Bájate! ¡Yo lo estoy dejando! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí lo veo! Estoy cubriendo Es que no sé dónde está Está en el abuso de este No sé dónde Ahí, ahí está, ahí va Ahí va, ahí va ¡Ahí va! ¿Qué es? ¡No se le encampaste! ¡No se le encampaste! ¿Qué es? ¡Por favor! ¡Luciendo, puede! Estaba perdiendo No me puedo escapar Anda hasta el mamir Que quiero escapar No me pude escapar Chama, no me pude escapar Estaba feliz Me voy a colgar abajo Maldito, yo lo sé ¡Jajaja! ¡No! Vete por aca que esta viniendo por aca No habras corrido, bro Si, pero no creo que sepa de que las partes en donde sean Porque a la ultima vez corrí tambien, que estaba bien sentadisimo E igual es como que le... Vete un poquito mas aca Es que sigue por aca Ahí vete No metelo A ver que se saca el celu Uy muero Uy muero Uy muero Uy muero Uy muero Ya me voy a esconder aqui atras en el granero M Brooks Coquitado No, no, no pasó totalmente de mi, no puedo creerlo que ciego es Te dije que el Magno sabe jugar No, es por ciego 70 ¡Me pilló por favor! ¡No! ¡Me pilló! ¡Me pilló! ¡No! ¡Va a morir al final! ¡Una morir! ¡No, amor!